Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué no me estén viendo, espero estén magníficamente bien, mis queridos héroes y heroínas de este mundo de Elden Ring. El día de hoy les traigo una pequeña guía de cómo matar al dragón volador Aguil. Voy a estar subiendo cómo ir derrotando a cada uno de los jefes para todos aquellos que nos está costando muchísimo trabajo este hermoso, pero muy difícil pedazo de juego. Entonces, les dejo más o menos el patrón de sus ataques, que cada cuánto tienen que atacar, qué es lo que tienen que hacer, si se puede mejorar alguna arma o fuerza para que tengan ustedes mayor ventaja y sea muchísimo más fácil, ¿saben? Entonces, bueno, dicho esto, los dejo con el pedazo de directito del día de ayer donde lo vencí y pues bueno, espero que sea de su agrado, pero más importante aún, que les sirva. Aún así no voy a perder mis runas, estúpido dragón. Ok, lo que vamos a hacer es cuando el dragón esté lanzando fuego, vamos a ir... Eso, pendejo, ya te vi. Podemos darle hasta tres golpes por la espalda en las patas y al darle esos tres golpes podemos... Nos va a evitar la cola. Es darle tres y correr. Ese va a ser nuestro patrón de ataque mejor. Ahí corremos, porque va a lanzarnos fuego. Es uno, dos, tres, hasta cuatro y corran, 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 corran. Ojo cuando se aleje, porque el fuego cuando se aleja puede llegar a ser muy peligroso. Si su cara está viendo a la derecha, tienen que correr, hacer finta como de derecha a izquierda para poderlo agarrar. Uno, no mames, pero dale. Dos, tres, vámonos, 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 va a lanzar cola. Ahí nos está viendo, quiere decir que va a lanzar juego de derecha a izquierda. Uy, 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 uy. Uno, dos, vámonos, vámonos. No, nos va a rafaguear, nos va a rafaguear. A la madre. Uno, dos, dale pinche samurai, pendejo. Vámonos, 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 vámonos. Ay, me quedé sin estamina, me quedé sin estamina por poquito. No, me tiene muy cerca, me tiene muy cerca. Vámonos, vámonos. Vámonos. Va a lanzar fuego. Ahora, otro consejo. Se puede ir acercando lentamente, eh. No tan, no tan, tan a la bestia, porque necesitamos también. Llegarle con espadazos. Ahí nos va a lanzar fuego, nos va a lanzar fuego, sí o sí. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Qué puedo subir? Tolerancia Fuerza Destreza Destreza la tengo muy alta Yo creo que sería fuerza o tolerancia Para ver si de un madrazo me quedo a un punto Para poderme sanar O fuerza para llegar y partirle su madre Lo más rápido posible Que también podría ser otro Pero no sé si fuerza es Te da más daño O te da Dice por ejemplo En el armamento MD1 Te aumenta a 143 En fuerza Y en tolerancia Te da más vigor Y te da carga de equipo máximo Sube a 54.5 O sea la tolerancia nos da más vigor Pero no nos da más puntos de combate ¿Qué nos daría más puntos de combate? Puntos de vitalidad Mira Ímpetu Más bien sería ímpetu Para que subiera mis puntos de vitalidad Y quizás quedara un toque Pero con esa pinche embestida Que me hizo tortilla Como dijo el JP No igual el ataque del dragón Cuando te cae Te mata Te cae todo el aire Entonces vámonos con fuerza Para ver si al hacerle más daño Lo puedo aumentar Y es que con esos 5000 de experiencia Lo subo rápido al güey ¿Cómo? Madres ¿Viste? ¿Cómo ya? Antes no hacía eso ¿Viste? Outro ¿Por qué? ¿Cómo? Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pero baja! ¡Baja, pinche dragón de porquería cobarde! 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 de hace rato, casi me aplica la de hace rato, Ryoto. Bueno, ¿viste el nombre de este, ojo? De la bomba y de la gordo. Se llama Mamahuevo 2000. En el ano. Mira, lo bajé mucho más rápido, ¿ya viste, Ryoto? Sí. Ten miedo, hijo de tu pinche. Todavía no, todavía no. Ten miedo. Todavía no. Todavía no, dice. Sí, todavía no, porque no lo dudes. Hace más de la mitad de la vida. Muy bien. Mira, se volvió a buggear, güey. No, está buggeado este pendejo. Se buggea el pendejo. No mames. No mames. No lo veo. Hijo de perra. Pinche madre, muere, perro. No le di. Se va a buggear, se va a buggear, se va a buggear este pendejo. No se va a buggear, se va a buggear, se va a buggear. No me falta mucho. Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Es ahora Me va a picar la de hace rato Ahora No, pero no fueras para el fuego, pendejo No mames ¿Viste? Ahora Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, ay, Rioto, Rioto 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 Se mató Lo maté Bien, bien ahí Te dije El tercer intento ¿No te dije yo? Sí, güey Güey, no puedo respirar No mames, Rioto No mames, Rioto Sí, 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 sí Me lo dio La madre, güey No me deja de temblar las manos No me deja de temblar las manos Dios, Dios, Dios Pues bueno Vamos a dejar hasta ahí El pedacito de guía del día de hoy Espero que sea de su agrado Pero repito Mucho más importante Espero que le sirva demasiado Ya que si podemos seguir el patrón como se debe Todo va a salir bien Y pues bueno Si les ha gustado el video Y es de su agrado Por favor denle like, compártanlo Pero sobre todo suscríbanse También para mí sería un honor Que me sigan en Facebook Instagram De los subjuegos de la partida Overwatch Rocket League Elden Ring y Halo Ahora sí No me queda otra más que decir Que soy Tequila McGree Y recuerden que esto no es una de las soluciones Hasta pronto